Música Esta cascada es sin duda uno de los tesoros escondidos que tiene Mischiaguala Muy poca gente lo conoce, ya que es de difícil acceso Es completamente gratuito, pero no cualquiera sabe cómo llegar Si quieren ver cómo llegamos, sigan el recorrido por lo que es el video Y nos vemos más adelante Pues este es el camino para llegar a lo que son las cascadas Está medio oculto, pero ya dimos con él Vamos a explorar la forma de llegar Aquí a la derecha es la entrada Está medio escondida, pero dimos Y es para entrar a la cascada por medio de unos terrenos Esperemos que no nos corra nadie Esta es la entrada Por aquí vamos a darle Este es el caminito para llegar a lo que es la posita Y de ahí vamos a tratar de descubrir lo que es la cascada Les voy a enseñar más o menos cómo es el camino Sí está accesible Todo esto es parte del camino, amigos Hay que pasar por esta veredita de agua Esto obviamente es lo que alimenta lo que es la cascada Y aquí adelante ponen esta subida Ya está la posita Para otra ocasión, aquí sería dejar la moto Y escalar por esta parte para ver lo que es la posita Este es el camino Vamos para que la chequen Aquí hay que subir esta veredita Está leve, no hay tanto problema Y aquí abajo parece Esta es la posita La hemos descubierto Está chiquita, el agua es fría Pero Pues está muy padre como para venir y explorar la nutre La encontramos aquí sin Sin gente ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Está padre, ¿no? Vean, el agua completamente cristalina aquí Y aquí está Parte de lo que alimenta la cascada Que vamos a ver un poquito más abajo Clarita completamente No sé si esté profunda, pero Parece que no Sí se puede Está accesible para el nado Aquí lo que hay que hacer es rodear la vereda Que está por encima de lo que es la cascadita La cascada está allá abajo La cascada, la posita, perdón Y aquí vamos al camino recorriéndolo Por toda la parte lateral Vamos a ir descubriendo los caminos aquí juntos Esta es otra vista de lo que es la posita Y vamos por la parte lateral De la posita Para seguir esta vereda Por aquí es el camino Que vamos a seguir De hecho aquí hay un letrero que dice cascada No lo había visto Está aquí sorteando veredas aquí A través de lo que es El río Y aquí creo que es para acá abajo Está un poquito complicado Porque pasa el agua Y está muy desvaloso aquí el camino Se lo podrán darse cuenta Se corre bastante aguita Y aquí está el precipicio Vean Aquí tenemos que ir sorteando todo el camino Por esa parte Para ir bajando Ya están aquí Con la vuelta Para que están A los peligros Amigos Lo que sí aquí Les recomiendo que traigan papatos Para cambiarse Porque Lo más seguro Es que se lleguen a mostrar Si ven aquí Hay unos como cabecitos Hay que irse Agarrados Y no confiarse mucho Porque Como están llenos de agua Hay humedad Y se vuelven Que convierten Los donaditos Es que hay que bajar Aquí literal Se tiene que pasar Con el agua Irse Mojando Para poder Tener acceso a ella Vean aquí Este Parte de De una Bajada También De agua Pues llegamos a la cascada De Niscahuatl Amigos Está Sita escondida Y la verdad Sí nos costó llegar Pero Aquí estamos Espero la disfruten Así como nosotros Aquí vamos abajo Vean una especie De gruta Aquí Está rica el agua Está rica ¿Vean? Bueno Aquí el panorama Amigos Y la gruta Allá va hasta el río En esa parte Está Está padre Esto Y la gruta Y no te mojas Tanto Está medio resbaloso Aquí un poquito Pero Cascada Sin duda Vale la pena El río está Por la parte de allá abajo Ahorita lleva bastante agua Se ve bien Pero lo que quiero ahorita Es Llevarlos a conocer La cascada principal Así es que vamos Ya descubrimos Que hay otras cascadas Más abrientes Tenemos que ahorita Podrío Y ahorita vamos a bajar En la parte del río Aquí está cagoso Es un paisaje maravilloso Toma lo que dice Llegamos de camino A explorar otra parte De la Cascada Esperemos que Se también Este padre Por ese lado Aquí están los bonitos ¿Vean lo ven? Y es raro Porque A pesar de que está bonito Es un sitio Mucho Muy Escondido No todos los conocen La cascada principal Está oculta Entre estos matorrales Por aquí está Más leve el camino Mira Si te mojas Pero ya no tanto ¿Vean lo ven? Si Esta cuevita aquí está Está bonita Aquí mira Y aquí es el paso Para la otra cascada Dicen que es la más grande Vamos a verla Es un tramito Como de Dos metros Vamos a entrar Por ahí Y ahí nos vamos a encontrar Con la sorpresa De que ya encontramos Lo que es la cascada Aquí vamos Por el medio De lo que es El cuatecito Este que les comento Aquí hay que mojar Un poco Porque No hay otro fondo De la cara Algo profundo Aquí Hasta Deben no mojar No tanto De la cara Porque Vean nada más Que impresionante Amigos Esta es la cascada Bienvenidos a ella ¿Qué les parece? Majestuosa ¿No? Y con esta vista Espectacular El único problema Es con la Los desvaladistas Vean amigos Aquí en la naturaleza Increíble que todo esto Se encuentre Casi oculto Casi nadie viene La caída de la cascada Allá abajo Está el río Es que es No se ve Ahí está resbalado Si me lleve ¡Hala amigos! ¡Achín! Aquí la salida va a ser Por nuestros mismos pasos Tenemos que regresar por nuestros mismos pasos Pasando aquí lo que es el puentecito Que se ve aquí al fondo Nada más que sí está medio complicado ahorita Porque estamos demasiado húmedo del terreno Y está resbaloso Así es que contemplen eso cuando lleguen a venir Porque se van a mojar Está un poco resbaladizo Y se corre desde que se llegue a la topeza Aquí tenemos que irnos con mucho cuidado Para tratar de mojarnos de lo mismo que se puede Y también evitar caernos Obviamente Este pasadizo está muy padre A pesar de que está escondido Está accesible Y tenemos que pasarlo para llegar a ver lo que son los pasados Ya en la salida Se podrán encontrar con esta caída también de De lo que son Unas cascaditas también que hay por el otro lado Aquí se ve muy padre Está empezando a clarear Y se ve muy bonito el pasaje Les despido Teniendo aquí de fondo lo que es la cascada de Michiaguala Nos vemos en un siguiente video ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!